Señor ministro, muy brevemente para defender únicamente en este trámite las dos enmiendas que mantengo vivas al texto. Pero permítanme inicialmente y previamente que agradezca a los funcionarios de la comisión, particularmente a la letrada de doña Rosa Ripollés, su trabajo que ha resultado imprescindible para que hoy lleguemos aquí con un texto enriquecido sin duda ninguna, no solo por el trabajo de los ponentes, sino también por su estimable apoyo y por su estimable colaboración. Quiero también agradecer el trabajo de todos los portavoces parlamentarios, el trabajo en el trámite previo de ponencia y también en el trámite de comisión. Y permítanme que agradezca particularmente el trabajo y la actitud del portavoz del Grupo Socialista, que ha sido no solamente colaborador, sino extremadamente competente y que ha facilitado y ha hecho posible que salga una ley con un amplísimo consenso sobre la que hoy debatimos por última vez, espero. Gracias, señor presidente. Que se diga expresamente que nadie podrá ser discriminado tampoco por esa causa, por estar afiliado a una organización sindical. Me dirán sus señorías, ya me lo dijo el portavoz del Grupo Socialista, que no es necesario decirlo expresamente, que ya lo dice la Constitución, pero, en fin, yo pienso que lo que abunda no daña, y más en materia de derechos, de reconocimiento de derechos. Un ámbito en el que a veces hay gente con tentaciones a la desmemoria. Y yo creo que en esta ley, aunque pueda parecer que no es sustancial, pues no hacía ningún daño que se dijera en este artículo. Y, en fin, no sé, creo que no tengo ninguna capacidad para convencerles a estas alturas, pero hago una apelación a que se lo piensen, porque no desbarata nada, no hace daño a nadie, no perjudica nada absolutamente de lo que es el trabajo en la tarea de la ley. E, insisto, estamos hablando de derechos, de reconocimiento de derechos, en este caso la no discriminación. Y, insisto, lo que abunda, pues en este caso no dañas al 28.1 de la Constitución, el 14, el 23, mejor decirlo, ¿no?, que obviarlo, si se puede hacer. Y luego la enmienda número 49, que sé que es mucho más compleja lo que en ella se contiene. La enmienda 49 trata, en esa enmienda se trata de introducir una disposición específica entre los derechos también, estamos en el mismo artículo número 9, a una equiparación salarial y social con otros operadores de seguridad del Estado español. Hablamos de los policías. Esta es una cuestión sobre la que hemos debatido muchas veces en esta Cámara y sobre la que probablemente tendremos que seguir debatiendo. No creo que sea una cuestión esta en la que haya, digamos, interés en no resolverlo. No creo que quienes se oponen, quienes votaron en contra en comisión, quienes aquí en otras ocasiones han hecho un voto contrario, no tengan intención de resolverlo o les parezca injusta la pretensión o les parezca que se está tratando con justicia a todos los agentes de la seguridad del Estado, sean policías autonómicos, sean mosos de escuadra, sean policías municipales, guardias civiles o policía nacional, como es el caso. Yo creo que hay un derecho principal a que eso que se decía, en fin, con carácter general, de igual trabajo, igual salario, eso que se ha reivindicado tanto desde el movimiento obrero, creo que hay un derecho principal en este caso que no puede estar, a eso, a tener el mismo reconocimiento social y económico, que no puede estar supeditado a una apelación que se hace sobre la autonomía política, que es cierta de las comunidades autónomas y de los municipios. Esa autonomía política no puede servir para tratar con discriminación a ciudadanos españoles que cumplen las mismas funciones, que tienen las mismas responsabilidades, la protección del orden público, la protección de la seguridad de todos los ciudadanos españoles y que, amparados en eso de que hay autonomía política, que la hay, resulta que tienen un trato discriminatorio. Sé que no es fácil, al contrario, sé que es complicado, pero se puede resolver como se resuelven otras tantas cosas. Si en Europa pueden resolver a través de, yo qué sé, o intentar resolver del semestre europeo los presupuestos de todos los Estados miembros, no hemos de ser capaces en España de resolver esta reivindicación tan antigua como justa de estos profesionales. La política está para resolver los problemas. Si fuera fácil no estaríamos hablando de ello, ya lo habríamos hecho. Y como me parece que el principio de justicia y de igualdad ha de estar, sin duda ninguna, por encima de una autonomía política que tienen otras instancias, además del Estado, creo que tenemos que arremangarnos y resolverlo. Que hacer que la política sirva para resolver los problemas y no para dormirse en ellos. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias.